Porque en el citoclano de la célula hay agua, y ahí se llevan a cabo todas las reacciones del celular. La sangre está formada por agua. Si nosotros vemos nuestros tejidos, están recubiertos de una capa de agua. A lo mejor ustedes dicen, no sé qué, yo tengo la mano plena o yo tengo la piel seca, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la piel nos trae en el citoclano de la célula. Entonces, todos ustedes se llevando a cabo de prevención en el agua. Sus características físicas, ¿sí? Dicen que son inoloras, 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 y en citoclano se les llama la noréptica porque efectivamente nosotros las percibimos con los sentidos. Pero en el caso de que se presenta en el testado de la bacteria, los individuos gigantes y estos tienen que ver, decían por aquí, con la culpa de la la bacteria, la bacteria, la bacteria, la bacteria, la bacteria. Tiene un punto de conservación más, muy alto, que también, y todos los demás líquidos, un punto de suficiencia de comparación, pero no hay que hacer el agua. Dijo López. Dijo López. Dijo López. De pH, ácido, es también la mayor cantidad de millones positivos, cuando hay una solución básica, es porque hay más millones de millones negativos. Entonces, como se sabe que esto tiene, está la misma cantidad de unos y otros, entonces, ¿cuál es lo? pH es menos. Se dice que el estado puro es mal conductor de electricidad, ¿por qué se dice que el estado puro? Es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del agua despida, que quiere decir que no tiene ninguna cantidad de sal, ¿sí? Sí, el agua despida. Entonces, si no hay sal, si nosotros ponemos un tipolo para que prenda un poco, ¿un polo? Es sencillamente el tipo de combustible, la corriente eléctrica, pero si no fuera agua, si nosotros colocáramos dos polos para prender un poco, se prende, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la concentración de esta vez que se prende el agua. ¿Un agua que está desplazada, que le mete más dos polos, no la toque? No. Siempre y cuando no esté conectado la atención, ¿qué es? No, si 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 no. Inés, por ejemplo, cuando uno de repente viene en la película, ¿no? ¿Quieres visitar a alguien y les sale? Eso es muy gracioso. Ahora en la bañera, están la secadora, pero en la secadora está, ¿cómo se llama? Ayer me metieron ahí. A mí me metieron ahí. A mí me metieron en un cable que estaban pelados, o algún foco que se había quebrado, y las luces de la pila estaban prendidas. Entonces, alguna vez se agarraron a un chico, para enseñar a darle un baño, porque estaban estos cables. Si, por ejemplo, hubieran estado estos cables pelados, pero los focos de la pila hubiesen estado apagados, lo habría que hacer. A mí me metieron ahí. No. ¿Cuál es? Está, por ejemplo, la capilaridad. Porque la capilaridad... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!